No hay plazo que no se cumpla y el día de hoy le llegó a Alfredo Adame quien tras la polémica protagonizada, junto a su exnovia Susan Quintana, fue amenazando por ella de filtrar fotos íntimas del actor si no callaba ante la prensa. Adame no pareció creer que eso sucedería pero pasó y hoy alrededor de las 4 de la tarde horas, una cuenta anónima en Twitter reveló un par de imágenes candentes que expusieron la virilidad del actor. Susan y Alfredo se conocieron en Facebook y después de comenzar una amistad en dicha red sociales, decidieron conocerse de frente, situación que, según ambos, provocó un flechazo a primera vista. El amorío fue expuesto ante diversos medios donde los tortolos presumieron su noviazgo y Adame se dijo contento de haber encontrado a una mujer buena y hermosa para compartir su vida. Sin embargo no todo fue miel sobre hojuelas, pues el noviazgo llegó a su fin y Susan tomó venganza contra Adame declarando en una entrevista para el programa de primera mano, que ella terminó porque él tenía el miembro, chiquito. Por su parte, Adame se quejó ante las cámaras de ventaneando por la actitud de la que según él era, perfecta y aceptó que la relación fue un fracaso, tachando a Quintana de arribista, paranoica, mala madre y alcohólica. Además comentó que Quintana lo amenazó con revelar imágenes íntimas de él. Todo parece indicar que Susan se equivocó, pues las imágenes reveladas por el usuario arroba Jenny García parecen mostrar lo contrario al tamaño de calzado que, la mujer de 46 años, contó a la prensa. Como era de esperarse, las fotografías han causado revuelo. El medio TV Nota se comunicó con el actor para saber qué opina acerca de las imágenes y esta fue su reacción. Lo que esta señora pretende hacer y me ha demostrado deja en claro las intenciones perversas que aún tiene hacia mi persona. Si ella pierde la demanda penal por los más de 20 millones de pesos que está demandada, lo único que ella posee es su casa, misma que en caso de ganarle será decomisada por mis abogados y el dinero de la misma lo entregaré a una casa de niñas maltratadas en Monterrey. Dar clic aquí para ver la imagen. Con información de TV Notas y Twitter, arroba Luna Roja 9 3. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.